UTA reiteró que habrá paro del transporte público mientras no les paguen a los trabajadores el sueldo de julio. Ayer nuestro secretario general César González convocó a una asamblea de delegados, que son los cuadros de intermedio, después de ciertas deliberaciones y debates, se decidió que ante la falta de pago correspondiente a los haberes del mes de julio, se resolvió hacer un paro a partir de las 9 de la mañana del día lunes. Sí, la medida está determinada a los fines de que ya no depende de nosotros, depende del sector empresario. En el momento que nos paguen, en el acto nosotros prestamos los servicios. Es el mes de julio, eso es lo que nos están adeudando. Y unas diferencias que hay de abril y mayo y una suma no remunerativa.